¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Pekí! ¡Bien, Pekí! ¡Bien, Pekí! ¡Bien, Paco! ¡Vogá atrás con Liano! ¡No te pasen! ¡No te pasen! ¡Ay, muchachos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Más precisos los pases! ¡Vamos, chicos! No importa, es tuyo, es tuyo. No importa, es tuyo, es tuyo. No importa, es tuyo. No importa, es tuyo. No importa, es tuyo, es tuyo. No importa, 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 es tuyo. como hay. Feli, no tires bombazos por tirar. Vale. Tengo la espalda, un lápiz de puya. Cuervo, chicos, cuervo. Me extra. Un poco. ¡Venace! ¡Sí! Otra más. Otra más. Paredes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, muchachos. ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me escuché, no hay miedo. Cuéste, 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 no puede correr, con la pierna, con la pierna. Bien igual, bien, todo bien. Bien, tranqui, bien. Bien, tranqui, bien. ¡Sacala! 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 ¡Medio! ¡Medio! ¡Sacala! ¡Pon! ¡Pon! ¡Lulia! ¡Dale! 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 Vamos a ponerle un poquito! ¡Dale! 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 ¡Un poco más! ¡Dale! ¡Ya termina! ¡Dale! ¡Pueve una loja! Vamos a dejar todo, hay gente afuera. It´s over! It´s over! It´s over! A los pasos! Vem! Vamos, vamos a dar vuelta! Vamos, Eduardo! Isla, I´ll te guste! ¡Tanky! 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 ¡Tanko, bro! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Andá, sal, es tuyo, dale, lo descontás. Metete. De arremetida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salí de entrada. Salí de entrada, Santi. Salí de entrada, Santi. Salí de entrada. Dale, 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 vamos, vamos, meternos en el partido. Dale. ¡Fuera, Llanos! ¡Afuera! ¡Afuera, Luzo! ¡Dale, vamos a buscar la vuelta! ¡Fuera, Llanos! ¡No! ¡Fue! ¡Fuera! ¿Descubarten acá? ¡Dale, doble! Hay un buen ganó Dale, 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 carajo. Dale, que te queda vos, mi hijo. Dale. Bien, Ruto. Buena mal, mi pobre día. Ya está. Al rápido. Ya. Ruto, a Ruto. 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 Dale, un poquito más, apreten a... Dale, un poquito más. Dale, 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 vos, comemos, dale. De otra vuelta. ¡Vamos, tempran! ¡Vos, Blas! ¡Ve, dale! ¡Ve! 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 ¡Ve, Fau! ¡Se cayó sola la pared! ¡Ve, uno a uno, dale! ¡Uno a uno, dale! ¡Estás marcando más! ¡Vale, dale, marcalo! ¡Ve, acá, ve! ¡Aquí, acá! ¡Ve, atrás! ¡Ve, atrás! ¡Ve,~! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Cual es Camilo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Andá Tommy, que juegue mano a mano Andá, pasá de pivotear del medio para adelante Y que juegue mano a mano 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 Y que juegue mano Y que juegue mano a 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 mano